Te muestro cómo atar resortes para tapizar como lo hacían antes. Ahora vas a usar hilos y sal y conseguíte unos clavos en U, aunque te voy a mostrar también cómo se hace con clavos comunes. Colocás un clavo en U en cada lado de la silla y atás el hilo y sal en el clavo de atrás. Haciendo lazos vas a agarrar el alambre de cada resorte tirando fuerte hasta llegar al otro clavo, donde lo volvés a atar y lo mortillas para que no se salga. Girás la silla y haces lo mismo, pero cruzando los hilos anteriores y también vas a atar hilo con hilo en el medio de los resortes. No olvides que después de martillar el clavo sobre el hilo tenés que hacer un nudo para asegurarlo. Con clavos comunes el proceso es el mismo, solo que para atrapar el hilo tenés que martillarlo de lado para que lo aplaste. Podés usar dos para mayor seguridad. Ahora pones hilos diagonales atando los resortes de esquinas opuestas. Y para terminar con una obra de Peter Parker ponemos un hilo en el centro que no agarra ningún resorte pero atando hilo con hilo convierte los cuatro resortes en una sola pieza.